Wikipedia define el burnout como el síndrome de desgaste profesional o síndrome de desgaste vocacional. El burnout es un síndrome resultado de un estrés prolongado en el trabajo. Historias que nutren, episodio 32. ¿Cómo mantener una buena salud mental y evitar el burnout? Entrevista con Laura Camacho. Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que nos estés escuchando. En este podcast te presentamos invitados, temas y conceptos muy valiosos que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Trabajar en una empresa grande y reconocida ha sido el sueño de muchos profesionales. Todos, de alguna manera, hemos anhelado en algún momento de nuestras vidas en hacer parte de una de esas corporaciones de las que todo el mundo no solo habla, sino de las que también somos clientes y a veces fanáticos. Nos encantan porque son empresas innovadoras que cambian el mundo y al final cambian nuestras vidas. Son marcas tan reconocidas que trabajar allí da un estatus particular. Eso sin contar los beneficios salariales, el crecimiento profesional y complementos extralaborales como comida gourmet gratis, actividades lúdicas y buenos bonificados por cumplimiento de metas. ¿Alguien quiere renunciar a todo eso tan deseable? Para ser más exactos, ¿alguien quiere renunciar a una de las empresas más reconocidas del mundo, como lo es Google? Google, nuestra invitada a este episodio lo hizo. Te digo porque generalmente uno cree que llega a esos procesos de estrés crónico por el entorno laboral y si bien es cierto, el entorno laboral pues era muy demandante y muy exigente, pues era un entorno que yo ya venía manejando hace cuatro años. Entonces, para mí eso no era un entorno nuevo. Yo ya venía entrenada, digamos, y conmigo yo curtía para esos ritmos y estas dinámicas. Ella es Laura Camacho, ex-country manager de Google en Colombia. Después de 30 años de una carrera exitosa en el mundo corporativo, fue víctima del burnout, comprometiendo seriamente su salud física, mental y emocional, truncando muchos sueños profesionales y personales. Hoy, después de haber recorrido su propio proceso de recuperación y haberse certificado como health coach, entendió que su misión es ayudar a las personas y las organizaciones a prevenir el burnout, identificando oportunamente los detonadores, actuando sobre ellos y empoderando al individuo con herramientas que le permitan tomar el control de su salud para lograr un balance entre su vida laboral y personal. En este episodio, Laura nos comparte su historia y, sobre todo, cómo mantener una buena salud mental y evitar el burnout. Historias que nutren. Laura Camacho. Ya estamos con Laura Camacho para hablar de cómo mantener una buena salud mental y evitar el burnout. Hola, Laura. Bienvenida a Historias que Nutren. Hola, Santiago. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Oye, trabajar en una empresa grande y reconocida ha sido el sueño de muchas personas y tú lo lograste trabajando en una de las empresas más reconocidas en el mundo, como lo es Google. Comparte un poco esa historia de cómo llegaste a este gigante de la tecnología y este referente. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que, aun cuando Google es una compañía de tecnología, su modelo de negocio es la venta de publicidad en línea. Y, precisamente, por esa razón es que terminé yo trabajando en Google. Yo trabajé por más, en ese momento ya llevaba más de 25 años trabajando en la industria publicitaria para grandes firmas, para grandes compañías como Leobutnet. Después trabajé en el área de medios, en Starcom, que era la central de medios. Entonces, tenía un conocimiento bastante interesante, una experiencia muy relevante en el mundo de la publicidad. ¿Cómo llego yo a ese proceso? Un día recibí una llamada, un headhunter, que me dijo, mira, hay una compañía de tecnología que va a abrir sus oficinas en Colombia, quiere participar en el proceso. Y yo, pero, ¿qué hace una compañía de tecnología llamando a una comunicadora social publicista, pues, a participar en este proceso? Y, la verdad, me le medí, fue un proceso interesantísimo porque de esos, de ese proceso, los primeros tres meses yo no sabía para qué compañía estaba aplicando. Me hicieron todas las pruebas, entrevistas, hasta que un día me dijeron, bueno, ahora sí le vamos a contar, es Google. Y yo, ¿cómo? Google, no puede ser. Y ahí comienza el proceso dentro de Google, que también fue supremamente largo, ¿no? Fueron ocho meses de entrevistas y de proceso hasta que recibí la llamada y me dijeron, vengan a trabajar con nosotros. Me imagino una felicidad en ese momento de saber que ibas a llegar allí, ¿no? Pues, imagínate, felicidad, ansiedad, emoción. Se me salió el síndrome del impostor, ¿no? Yo no voy a ser capaz de trabajar en una compañía de este nivel. Y estamos hablando que es el año 2011, ¿no? O sea, cuando Internet en Colombia todavía era muy incipiente, muy incipiente. Estando en Google, ¿cómo este paso por esta empresa se convirtió en un episodio difícil para ti? ¿Qué fue lo que pasó en el transcurrir en Google? Bueno, mira, tú sabes que este tipo de compañías, en especial el sector de tecnología, así como otras industrias, son las industrias de mucho voltaje, ¿no? Son compañías que te exigen dar el 10x, ¿no? Correr la extra milla, llegar mucho más allá. Es un negocio supremamente complejo. Además, es un negocio que se maneja en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que nosotros recibíamos los resultados de su desempeño en tiempo real. Y eso gestionarlo genera mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Porque tiene uno la presión de la meta, más estar además rodeado de gente supremamente talentosa y exitosa. Entonces, eso personalmente te exige y profesionalmente te exige muchísimo. Pero realmente yo lo pude manejar muy bien. Yo estuve casi cuatro años en Colombia. Y luego, dentro de este proceso de crecimiento de carrera, acepto un cargo y me voy a vivir a Irlanda. Y si tú me preguntas, para mí ese fue como el punto de que, si bien es cierto, llegaba a la misma compañía, que ya llevaba cuatro años y en el cual me había ido muy bien, el trasladarme y trasladar mi familia por todo el Atlántico y llegar a un país extraño generó muchísima presión en mí. Te doy datos. Yo me moví con familia, con hijos adolescentes. Entonces, el primer gran reto fue lidiar con, digamos, con el estrés y el desprendimiento de mi familia, de sus seres queridos y sus amigos. Eso genera una carga emocional muy grande. Pero después llegas a un país en el cual no conoces nada. De hecho, yo no sabía ni dónde quedaba Irlanda. Yo lo confundía con Islandia. Y te llegas a enfrentar a una compañía. En ese momento eran 5.000 empleados, porque eran los headquarters para Europa. Y aterrizo con una condición y es que dos días antes de llegar a Irlanda, me llama mi jefe, el que me va a contratar, me dice, qué pena, Laura, yo me muevo a otra posición. Usted va a llegar aquí sin jefe. Ahí comienza a dispararse una cantidad de emociones y unos estreses que yo no estaba preparada para gestionar. Entonces, era el tema personal de mover la familia, el tema de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo país, y adicionalmente llegar a un entorno laboral que yo creí que conocía, pero que era muy distinto de mi oficina pequeña de 50 personas en Colombia. a manejar una cooperación supremamente robusta. Yo iba a trabajar para el segmento medio en el Reino Unido y en España, que son mercados gigantescos y super complejos. Entonces, todo eso, en la sumatoria de todos los elementos, fue lo que empezó a generar en mí unos episodios de estrés crónico que no supe gestionar en su momento. Oye, ¿pero fue como más el entorno que fue causando en ti como ese estrés generalizado o había unas condiciones de trabajo puntualmente dentro de la empresa que te afectaron o fue más un asunto tuyo o fue una sumatoria de hechos en todo el contexto? Mira, fue una sumatoria, y te digo porque generalmente uno cree que llega a esos procesos de estrés crónico por el entorno laboral, y si bien es cierto, el entorno laboral pues era muy demandante y muy exigente, pues era un entorno que yo ya venía manejando hace cuatro años. Entonces, para mí eso no era un entorno nuevo. Yo ya venía, entre nada, digamos, y conmigo yo curtía para esos ritmos y estas dinámicas. Realmente, yo creo que fue una sumatoria de carga emocional que supone adaptarse a una nueva cultura en un país, no solamente a la tuya, sino a adaptar a tu familia. Y yo diría que el momento más, el momento, el detonador de todo esto es que estaba yo viviendo en Irlanda, mi mamá se enferma y le da un cáncer. Mi papá ya había fallecido, a mi mamá le da el cáncer y tengo que yo empezar a, además era un cáncer terminal, y tengo que empezar a gestionar la enfermedad de mi mamá desde larga distancia. La compañía fue maravillosa, la compañía me dijo, mira Laura, haz lo que necesites. Y yo empecé a hacer lo que necesitaba. Me empecé a montar en un avión y duré cuatro meses viendo Bogotá-Irlanda, Irlanda-Bogotá. Me quedaba una semana en un sitio, otra semana en otro sitio. Con lo que eso demanda en términos del gas de montarse en un avión a más que me tengo pavor a los aviones, ¿no? Le tengo pavor al avión. Entonces, métase menos de 12 horas todas las semanas. El cambio horario, que eran 6 horas de diferencia. La necesidad de empatar los horarios de trabajo. Colombia está pues 6 horas atrás, entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana para poder empatar con Irlanda y poder cumplir con todo lo que tenía que hacer. Y adicionalmente, la carga emocional de ver a tu mamá apagándose como una velita y la aliviada de los hijos y el marido en otro país, ¿no? Mi marido fue maravilloso y dio todo el apoyo, pero tú como mamá sientes una presión que tú no te alcanzas a imaginar. Y mi mamá falleció. Semanas después del fallecimiento de mi mamá es cuando empiezo a sufrir los episodios de insomnio que fueron terribles. Yo duré 14 semanas durmiendo en promedio 2 horas diarias cuando dormía. Ese fue, digamos, el momento y el punto de inflexión que me llevó a mí a desencadenar todo este episodio. Aquí es donde nos puedes contar cuál es la definición o cómo defines tú el burnout y de alguna manera presentar cuáles son esos síntomas del burnout. Ya acabas de mencionar el insomnio, pero ¿por qué no nos expandes en este concepto, por favor? Mira, el burnout en español se llama síndrome de agotamiento laboral. Yo prefiero utilizar la palabra burnout porque lo que he aprendido en todo este proceso es que no necesitas estar trabajando en una organización para desarrollar esta condición, ¿listo? Entonces el síndrome de agotamiento laboral es una situación que se da por una exposición crónica al estrés y que tiene tres grandes características o tres grandes momentos. El primero es un agotamiento físico, mental y emocional. Es cuando la persona literalmente no puede con su vida, no puede levantarse, siente la energía perfectamente drenada, no puede concentrarse, realmente vive con un agotamiento permanente, ¿no? Te levantas cansado, te levantas cansado. No importa lo que trates de descansar, te levantas cansado. Pero hasta ahí uno podría decir que la persona está estresada y está cansada. Realmente cuando se empieza a ver que hay síntomas de burnout es cuando entras a la fase 2 y esa fase 2 se llama la fase de la despersonalización. ¿Qué quiere decir? Es cuando las personas están tan agotadas que no logran conectarse emocionalmente con lo que actualmente era importante para ellas. Te explico. Si yo era una persona súper pila en el trabajo, es cuando empiezo a decir, ¿saben qué? Deje así. Si yo no pude entregar el trabajo, no importa. Si no pude ser excelente, no importa. Empieza uno a fallar, empieza el ausentismo. Empieza la persona que era súper alegre y súper dinamizadora en las oficinas y empieza a ser la nubecita negra a la que todo lo critica, lo que ve todo oscuro. La persona que se empieza a aislar en esta segunda fase es tal el cansancio que la persona no se puede, socialmente no puede conectar, entonces empieza uno a aislarse. No den ejemplo. En mi caso, yo cumplí años y yo soy de las que celebran cumpleaños todo el año. A mí me fascina celebrar el cumpleaños. Me encanta celebrar la vida y ese cumpleaños de ese año, yo le animarío, yo no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, vamos a comer los cuatro y punto. Eso era un comportamiento atípico para lo que era yo. Entonces la persona empieza a desconectarse y se empieza a aislar y cuando la persona se empieza a aislar, pues es muy difícil ayudarla porque nadie se da cuenta de lo que está pasando, simplemente no hay presencia. La tercera fase es cuando ya la persona, digamos que todo ese aislamiento y todo ese detachment que llaman los gringos, esa forma de desconectarse, empieza a pasarle a una factura porque obviamente empieza a comprometer el desempeño laboral, las relaciones familiares, las relaciones personales y empieza a desencadenar una cantidad de episodios que lo hacen sentir a uno muy mal y empieza uno con los sentimientos de frustración de esto me quedó grande, no fui capaz, empiezan los sentimientos de culpa y cuando la persona ya llega a ese punto, podemos decir cuando ya ha pasado por esas tres fases, la persona ya está burnout, ¿no? Entonces es importante aclarar lo que la gente visualmente confunde el burnout con el estrés. ¿Cuál es la diferencia? Porque podría uno pensar, el estrés es un estado como de presión sobre lo que estás haciendo, una urgencia por hacer las cosas, pero el burnout ya es que estás agotado, ni siquiera estás motivado para sacar las cosas adelante, ¿podría uno decir eso, Laura? Sí, mira, el estrés es una reacción normal y natural y de supervivencia al ser humano y generalmente te moviliza, ¿no? Cuando tú estás estresado, reacciones, ¿no? Si vas a comer el tigre, pues sales corriendo, eso es un episodio de estrés que te protege y te lleva a la sobrevivencia. Entonces, generalmente las personas estresadas son las personas que hacen muchas cosas a la vez, que no paran y que uno se puede terminar muriendo de una estrés, no se puede terminar un infartante. La diferencia es que el burnout te paraliza. A través de esa experiencia de estrés crónico, te va drenando toda la energía y en vez de movilizarte, te paraliza. Entras en una inercia en la cual tú pierdes totalmente el control y la voluntad de tu vida, de tus decisiones y entras a un estado donde la vida te maneja y entras a esa inercia que es tan peligrosa porque no te deja actuar. Ahora sí creo que nos puedes contar entonces cómo mantener una buena salud mental y evitar el burnout, partiendo sobre todo del hecho de que viviste esa experiencia y que tienes ahora una compañía que se dedica a ayudar a la gente a evitar el burnout. Entonces, ¿por qué no nos das como, no sé si un decálogo, unas cinco o seis recomendaciones básicas para evitar el burnout? Mira, lo primero es tener conciencia que el burnout trasciende la salud mental e implica una autogestión de la salud de una manera integrada por parte del individuo. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que te tienes que cuidar tú mismo. Si tú no te cuidas, nadie va a cuidarte a ti. Cuando hablo de cuidado, tienen elementos importantes. Por ejemplo, la nutrición. Está comprobado que lo que tú comes está asociado con tu estado de ánimo. Los picos de insulina que se generan en el cuerpo cuando comes muchos carbohidratos que no son complejos, te generan unas, se te disparan estos niveles y te pueden generar ansiedad, te puede generar depresión, te puede generar mal genio. Entonces, lo primero es saber que uno tiene que tener un cuidado con lo que come y preferir lo que se llama una dieta bajo índice glicérmico. ¿Qué quiere decir? Preferir aquellos alimentos que se procesan mucho más dentro en el organismo y que permiten de alguna manera una regulación controlada la glicemia en el organismo. Eso es lo primero. Lo segundo es el ejercicio. Todos nos han hecho los beneficios del ejercicio. Es maravilloso. El ejercicio nos genera las endorfinas que necesitamos, esa hormona de la felicidad. Pero hay un truco con el ejercicio. Y es que el ejercicio es el único estrés positivo que siente el cuerpo. Entonces es muy importante saber cómo practicar ese ejercicio. Y el ejercicio hay que practicarlo por lo que se llama los intervalos. ¿Qué quiere decir? Tener tu cuerpo en tu estado de latidos de corazón, en tu estado normal y sacarlo de esa zona de confort durante unos minutos y después enseñarle a que se recupere otra vez. Entonces no es que uno salga a correr un maratón, no está corriendo a dos mil por hora todo el día, sino intercalar lo que son los intervalos normal de frecuencia cardíaca y después sacarlo tu zona de confort para que el cuerpo aprenda a recuperarse. Entonces es subir y bajar. Tres minutos de alta intensidad, dos minutos de baja intensidad. Y puedes ir subiendo, digamos, las frecuencias, pero manteniendo los ciclos de alta y baja intensidad. El tercer tema es el tema del sueño, que es importantísimo. Si tú me dijeras a mí, para mí el sueño, la higiene del sueño es el más importante porque una persona que no duerme es una persona que no funciona. Entonces en el tema del sueño hay unos principios básicos que se llaman la higiene del sueño. Si tú me preguntas a mí, hay dos que son fundamentales. Uno, la desconexión de tecnología. Uno tiene que desconectarse por lo menos 90 minutos antes de acostarse. Nada de televisión en el cuarto, nada de cargar los celulares en el cuarto de esa lucecita azul. Y les voy a explicar por qué, por qué es importante tener en cuenta. No solo porque a través de la tecnología estamos consumiendo un pocotón de información que nuestro cerebro no alcanza a procesar antes de acostarse, sino que adicionalmente las pantallas emiten una luz azul. Y esa luz azul interfiere en la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Nosotros somos unos seres que vamos circulando con la luz del sol. Sobre todo en los países donde tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, como son los países del trópico, nuestro cuerpo cuando apenas empieza a bajar la luz del sol y empieza a oscurecer, nuestro cuerpo empieza a generar la melatonina para mandarle una señal al cuerpo y decirles, ¿sabes qué es momento de dormir? Vamos a dormir. Si tú consumes tecnología y estás conectado a pantallas, esa luz azul bloquea totalmente la producción de melatonina. Entonces una invitación a todos es de todas las higiencias del sueño, de todas las prácticas que hay, la más importante es conectarse por lo menos 90 minutos y erradicar la tecnología del cuarto momento de dormir. Pero eso es la parte física. Claro. No, solamente esa es la parte física, las recomendaciones, que es muy importante. La protección de los vínculos emocionales. Yo te conté, la fase 2 la gente tiende a desconectarse, ¿no? Desconectarse la gente que quiere, los proyectos que quiere, lo que le emociona, lo que le mueve. Entonces es muy importante ser intencional en cómo proteges tú tus relaciones, cómo te conectas con los otros. No sé si tú has oído el tema de las zonas azules, ¿has oído el proyecto de las zonas azules? No. Cuéntame. Bueno, las zonas azules es una investigación que hizo un periodista de la National Geographic sobre longevidad. Fue visitando a todo el mundo y en todo el mundo empezó a identificar cinco culturas muy distintas donde teníamos las personas más longevas, entendido como longevidad no solamente en edad, sino en bienestar, ¿no? O sea, viejitos, sanos. Sanos. Las cinco culturas eran distintísimas, una en la mitad en un pueblito de los Estados Unidos, la otra en Japón, la otra en Chile, bueno, eran ciudades y culturas muy distintas. Y lo que se llegó a la conclusión es que lo único que había en común, o una de las cosas que había en común, es que era gente que vivía en comunidad. Entonces, el vivir en comunidad, en proteger tus relaciones, proteger tus vínculos afectivos, es supremamente importante. Y en el caso mío, dos cosas más que funcionaron muy bien y que me dieron una estabilidad impresionante y que me ayudaron a recuperar, la primera fue la práctica, la gratitud. La gratitud es muy importante porque te cambia el foco, ¿cierto? La cabeza no tiene opción de pensar en dos cosas al mismo tiempo, pero tú sí tienes la capacidad de elegir en qué quieres pensar. Si tú te focalizas en lo malo, en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que te equivocaste, pues vas a desarrollar una serie de emociones negativas. Pero si tú te focalizas en dar las gracias por lo que tienes, por apreciar cada detalle, es maravilloso. Entonces, yo empecé cuando estuve en la crisis, compré un cuadernito divino, yo soy de ponerle stickers y todas las cosas, me fascina, Scrapping Books. Hice mi Scrapping Books sobre la gratitud. Y cada día yo me levantaba, buscaba una o dos cositas por las cuales tuviera gratitud ese día, o lo hacía al final del día, ¿no? Qué cosas maravillosas me han pasado en el día. Y podía hacer cosas trascendentales, como cosas simplemente que me comí un postre delicioso, que tenía la salud y la posibilidad de hacer eso. Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando tú lees, te empieza a cambiar el cerebro y la percepción ante la vida, porque empiezas a ver las cosas positivas que tiene la vida. Y el último elemento que para mí fue fundamental fue el servicio social. Apoyar a otras personas. Cuando tú empiezas a cambiar el foco de ti mismo y lo pones en otra persona y empiezas a desarrollar esa habilidad de impactar positivamente la vida de otros, tu perspectiva de tu realidad cambia. Y empiezas a generar una cantidad de elementos positivos en mi vida. Entonces, si tú me preguntas, esas fueron como mis cuatro grandes estrategias. Mi cuidado físico, mi cuidado emocional, mi cuidado espiritual, y entendido como espiritual esa capacidad de aportar y vincularme con nosotros. Fantástico. Obviamente, cuando estabas sufriendo ese episodio de burnout, se afectaba, y bien lo comentaste, se afectaba tu vida familiar. Entonces, aparte de estas recomendaciones tan valiosas que acabas de compartir, ¿cómo se logra un equilibrio entre vida laboral y vida personal y familiar? Yo diría que lo primero es tener muy claro que aunque uno puede, uno no debe tener todo. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que tener muy clara su lista de prioridades y hacer apuestas, como llamo yo. Y entender que aunque uno quisiera tener todos los elementos de su vida equilibrados y al 200% no, hay que hacer renuncias. Te voy a explicar un ejemplo. Yo era súper ejecutiva, súper mamá, súper hija, porque yo era mamá, hija, ejecutiva, súper hermana, súper amiga. Yo le cumplía a todo el mundo y ponía a todo el mundo delante de mí y lo disfrutaba mucho. Digamos, era parte de mi esencia. Pero yo tuve que entender que había cosas que no podía darles prioridad. Entonces, entendí, por ejemplo, que en Irlanda, que uno no tiene quien le ayude en la casa pues las labores de la casa, pues no me iba a trasnochar si mi casa no estaba perfecta. Y si bien es cierto, mi casa en Bogotá estaba como una tacita de plata 24-7. En Irlanda no, porque yo era la que tenía que hacer el oficio con mi familia. Entonces, me relajé y dije, pues eso no es prioridad ahorita. Obviamente, pues no es que viviera en un chiquero, pero no era la casa perfecta y estaba bien que la casa no fuera perfecta. El otro tema que es muy importante es tener una red de apoyo. Si tú me preguntas qué fue lo, adicionalmente a todo lo que viviste desde perspectiva personal, qué otro tipo de cosas afectaron esa estabilidad, fue que yo perdí mi red de apoyo. Y cuando estoy hablando de red de apoyo es todo. Es desde la persona que te ayuda en la casa, el estar a dos posibilidades de dos llamadas, de solucionar lo que tú tienes, el poder llamar al médico y que vaya a tu casa a ver tu hijo en el caso que sea necesario, el tener a tu familia que dejan todo botado y salen y te asisten en el caso necesario. Yo perdí todo eso cuando yo no fui para Irlanda. Yo tuve que empezar de cero. Yo tenía una analogía, yo decía, si yo me llego a morir, los únicos que se enteran son mi marido y mis hijos, porque en la oficina nadie se va a dar cuenta que yo no llegué. Se darán cuenta cuatro días después, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener muy bien articulada esa red de apoyo e invertir en alimentarla, en consentirla, porque cuando las personas perdemos esa red de apoyo, tenemos que empezar a asumir todo y eso genera una carga muy importante. Y yo diría el tercero es priorizar el autocuidado, ¿no? Sobre todo ese autocuidado físico. Yo, por ejemplo, ya tengo mis horas donde yo hago respetar mis bloques para mí misma y generalmente es para hacer ejercicio, ¿no? Yo me levanto muy temprano y yo trato de hacer por lo menos 45 minutos, una hora de ejercicio todos los días de mi vida y es una hora que todo el mundo sabe, en mi familia, en el trabajo, que es una hora en la cual yo no acepto compromisos de otro tipo porque es la hora para mí y para mi bienestar. Si yo no lo hago por mí, nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, yo diría que esas tres cosas son fundamentales. La red de apoyo para mí es clave. El tener claro que uno no puede hacer todo y establecer prioridades y finalmente invertir en ese autocuidado, sea para ti autocuidado lo que sea, ¿no? Para algunas personas es hacer ejercicio, para otras personas es meditar, para otras personas es dedicarle tiempo a sus amigos. Cada uno encontrará lo que más lo llene de energía y lo importante es que lo haga respetar. Yo tengo una teoría es que lo que no está en calendario no existe, entonces yo bloqueo mis espacios para mí y los hago respetar. Obviamente ahora desde tu empresa ResetNow estás ayudando a otros a evitar el burnout y a mejorar la calidad de vida. Cuéntanos un poco más de lo que hace tu empresa, Laura. Un poquito de contexto. Cuando yo pasé por todo este episodio de Google, el resultado fue que yo tuve que terminar renunciando a Google. Desafortunadamente, el proceso al cual yo llegué ya estaba tan avanzado y tan desarrollado que cuando la compañía se ofreció darle todo el apoyo ya era un poco tarde, ¿no? Porque yo, digamos, viví este proceso en mucha soledad. A raíz de eso, los temas de bienestar han sido unos temas que me han apasionado toda la vida. Yo para el año 2018, yo ya me había certificado como Health Coach y cuando llegué a Colombia y me desprendí de ese mundo Google y dije, quiero resignificar lo que quiero hacer, entendí que esa experiencia en el mundo corporativo y laboral más mi experiencia personal de haber pasado por el burnout, más mi capacitación como coach en el área de salud, tenían un propósito y ese propósito era ayudar a otras personas. Entonces tomé la decisión de montar una consultora que se llama ResetNow y yo trabajo básicamente ayudándole a las organizaciones y a las personas a identificar cuál es el nivel de ruido actual que tienen de desarrollar burnout. Tengo unas herramientas y unas dinámicas para entender e identificar qué lo está detonando, porque es importante. Esto es multifactorial, ¿no? Esto no es que sea que solamente un tema le genera uno el burnout o el estrés crónico, no. Esto es multifactorial. Entonces hay que entender cuál es el contexto que está generando ese estrés crónico. Y una vez ya se detecta esto, empezamos a trabajar en cómo minimizamos esos detonadores. Puede que no los eliminemos porque hay cosas que podemos controlar, otras cosas que no podemos controlar, pero sí se puede minimizar muchísimo esta exposición crónica de estrés. Entonces trabajo, como digo, asesorando compañías y también trabajo con personas que están viviendo estos procesos para ayudarles a coger otra vez el control de sus vidas y a romper esa inercia en la cual seguramente entraron cuando entraron en ese camino abismal que es el camino al burnout. Laura, ¿hay algo que no te haya preguntado en esta conversación y que quieras complementar, algo que quieras decir adicional a todo lo que has compartido? Mira, yo creo que eso sería una invitación a los empresarios. Hablemos de estos temas a nivel organizacional. Este es un tema que es un tema tabú, así como el tema salud mental fue un tabú hace 10 años y hoy en día ya se empieza a hablar abiertamente de este tema. Hablemos del tema abiertamente y reconozcamos que hay unas problemáticas en nuestras organizaciones. Te voy a dar unos datos. La Organización Mundial de la Salud solamente definió el burnout como un síndrome laboral hasta el año 2019. O sea que no hay estadísticas porque nadie lo estudiaba. No hay estadísticas indicadas del tamaño de la problemática. Gracias a la pandemia, digo gracias porque si no este tema no se estuviera hablando, empezamos a encontrar unas cifras que son abismales. Ahorita en este momento un instituto en Londres acaba de sacar un estudio donde dice que el 70% de la gente se siente en riesgo de desarrollar burnout. El 65% de la gente se siente desconectada de su trabajo. Entonces imagínate cómo podemos gestionar una empresa y cómo podemos gestionar un negocio y ser exitosos cuando nuestra gente tiene drenada su energía. Entonces es una invitación a los empresarios. Hablemos de ese tema. No le tengamos miedo. Entendamos que este sistema es multifactorial y que hay una responsabilidad por parte de la organización de minimizar los detonadores que vengan del entorno laboral. Pero también hay una posibilidad, digamos, de ayudarle a la gente a manejar esos otros factores que no sean dentro del entorno laboral y que puedan afectar el desempeño de la persona. En mercados como el de Canadá, todo el dato, los problemas asociados a estrés crónico generan pérdidas a las compañías alrededor de los 50 billones de dólares al año y están generando 500 mil incapacidades diarias de gente que se manifiesta estar estresada de forma crónica. Ni siquiera estamos hablando del burnout, estamos hablando de estrés crónico. Entonces hay una realidad y esto es una invitación de que lo hablemos, de que lo asumamos como una dinámica que sucede en las compañías. No le tengamos miedo y más bien acompañemos estos procesos para no solamente tener colaboradores enganchados y emocionados con lo que están haciendo, sino compañías productivas. Necesitamos lograr ese equilibrio donde promovemos que el empleado, el colaborador se cuide y se autogestione y por el otro lado la compañía minimice esos detonadores que vienen del entorno laboral. Sí se puede hacer y creo que es el momento de hacerlo. ¿Y cómo iniciar esa conversación contigo y con tu empresa ResetNow? ¿Cómo se pueden conectar en redes sociales con tu trabajo? Bueno, mira, yo pues obviamente tengo mi página web a través de la cual me pueden contactar, que se llama ResetNow.co. También estoy presente en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, todas con ese mismo perfil de ResetNow.co y por ahí me pueden conseguir. Muchísimas gracias. Laura, gracias a ti por estar en Historias que Nutren. Gracias Santiago por la invitación. Gracias a Laura Camacho por compartir su conocimiento sobre cómo mantener una buena salud mental y evitar el burnout. Espero que después de escuchar este episodio tengas más herramientas para nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.